¡Hola! ¡Hola! ¡Hay gente! ¡Hay gente! Yo no sabía si ya son las 1 y 10 ya, tío. Yo era en plan... Creo que ya estarán hartos de esperarme. Ya no sé ni cómo he puesto la cámara. Vamos a empezar un juego en 2D. Manu del Río. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal. Star goes green. Star goes green. Muchísimas gracias. ¡Malo rico! ¡Marchando pin! ¡Marchando pin! ¡Pin! 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 Videojuegos están infinitos y más allá. Vale, voy a... El otro día estuvimos viendo lo más básico de lo básico. Voy explicando mientras voy hablando con vosotros, ¿vale? Para que no se me vaya mucho el tiempo. El otro día estuvimos viendo lo más básico de lo básico de la parte 2D. Que era AdriDopMJ. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal de creación de videojuegos. Hasta el infinito y más allá. Entonces era la cámara que era ortográfica. ¿Vale? Que significa que... Repito rápidamente. Da igual... Da igual a la distancia a la que pongas el gain object. Que se va a ver igual. No es como una cámara en perspectiva. Que es lo que está más lejos. Entonces... Él tiene una cámara ortográfica que... Eso significa que los objetos que están lejos no se van a ver más pequeños. Sino que se van a ver siempre del mismo tamaño. ¿Vale? Porque no es una cámara en perspectiva. La cámara en perspectiva sería esta de aquí. ¿Vale? Que si... Fijaros aquí. Si muevo mi amigo. Si lo acerco. Se ve a mayor tamaño que si lo alejo. ¿Vale? El ojo... Nuestro ojo humano funciona como una cámara en perspectiva. Y esta es cámara ortográfica. Que es una de las propiedades. O sea... Una de las características básicas del 2D de Unity. Aparte del tamaño. Que le podíamos poner más grande o más pequeña. Y aquí el botoncito este de 2D. ¿Vale? Para poner el modo de la escena en 2D. Y teníamos el Sonic. Que nos lo pillamos por ahí de internet. Con el... En perspectiva. En... Que tiene el componente Sprite Render. Que es... Recuerdo... En Unity están los Gain Objects. Que son los objetos que están en escena. Y cada Gain Object está compuesto de componentes. Y cada componente le da unas características determinadas. En este caso tengo el componente Sprite Render. Que es el que lleva el Sprite. La imagen. El dibujo. ¿Vale? Como se entere SEGA. Y ya, ya, ya. Sí, sí. Entonces... Me... Me... No lo estoy usando con... No voy a comercializar el juego. O sea que es... Tranquilidad, tranquilidad. Además este no son los Sprites que vamos a usar. Estoy dando un repaso del día anterior. Y... Prefiero que haga esto, Elena. Que salga en otro Sony. Vale. Entonces... El Sprite Render. El que lleva el Sprite. Y el que lleva... Se puede teñir el color. Bla, bla, bla. Y lo que hicimos. Es meterle un componente Rigid Body. Porque... En Unity 3D. Tenemos el componente Rigid Body normal. Y aquí está el Rigid Body 2D. Que le da masa. Y que va a hacer que ese Gain Object. Pues tenga masa. Y caiga por efecto de la gravedad. Y teníamos el Boss Collider. Vale. Entonces... Esto es lo que vimos. También le dimos... Creo que le metimos un Sprite. Hoy un Sprite. Un... Un Script. Aquí tenemos... Un Collider. Lo que pasa que es un Collider que no tiene ningún Sprite. No tiene ningún feedback visual. Por eso parece que está... Sobre el aire. Pero realmente está chocando. Vale. Está el Sprite. El Collider del Sonic. Está chocando con este Collider que hay aquí. Que sería como si fuese el suelo. Y le metimos un... Un... Un Script. Una clase de C Sharp. Lo único que hacíamos era... Mover... Izquierda a derecha el personaje. Y ya está. Era para que viéseis... Que aquí está el Rigid Body 2D. Que cae. Vale. Chocan los Collider. Que son Colliders en 2D. Aquí tened mucho cuidado. Entonces... Tened cuidado con la parte 3D de Unity. Porque aquí tanto el Rigid Body como los Colliders son en 2D. Vale. The Real Brain Beat. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal. De creación de videojuegos. Hasta el infinito y más allá. Vale. Ahora. Lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer realmente dos juegos en uno. Porque no sé. Creo que por aquí está David Bueno. Que me ha pasado unos Sprites. Casi todos aprendemos de todo. Of course. Of course. Y siempre lo pido. Que yo no lo sé todo. Ni muchísimo menos. O sea. Me falta muchísimo por aprender. Y que me confundo un montón. Y por favor. No os cortéis a la hora de decirme cualquier cosa de esto. Lo estás diciendo mal. Lo queremos. ¿Sabes? Por favor. Que aquí estamos todos para ayudarnos. Y para aprender unos de otros. Siempre se puede aprender de cualquier persona. Siempre. 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 Alguien. Siempre. Alguien tiene algo que enseñarte. Siempre. O sea. Que en ese sentido. Por favor. Feedback. Y si en algún momento me estoy explicando mal. O voy muy rápido. O voy muy lento. O no os está interrando de nada. Pues con toda la confianza también. Me paráis. Y me decís. Mira. Hoy te estás explicando como el culo. Vuelvo a repetirlo todo. No me molesta repetir algo cien veces. ¿Vale? O sea. Que en ese sentido. Please. Dadme todo el feedback que queráis. No me voy a molestar. Una crítica constructiva. Claro. Destructiva. No. Por Dios. Tienes el ritmo perfecto. Vale. Intento ir explicando a la vez que hablando con vosotros. Porque claro. La magia de Twitch es poder hablar entre nosotros. Y no haría los tutoriales offline. Y los subiría a YouTube. Y ya está. Pero no tiene tanto. No está tan guay. Vamos a hacer dos juegos en uno. Que es lo que estaba comentando. David bueno. Que creo que está por aquí. Me ha pasado esta mañana unos sprites súper chulos. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo ni a verlo. Ni a plantear qué vamos a hacer con ellos. Entonces vamos a coger los sprites que yo ya tenía pensados para este juego. Y voy a hacer un juego dentro de otro juego. Ya veréis la movida que vamos a hacer. Aquí está David. Vale. Pues ya verás. Se me ha ocurrido hacer una movida. ¿Vale? Con los tuyos. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a echarle el ojo. Porque terminé de hablar contigo. Que me fui para el fisio del tirón. Vale. Entonces vamos a importar un paquete de Unity. Donde yo ya tengo preparado los archivos que vamos a usar. Todo lo que usamos aquí. Dos de game. Vale. Después yo lo subo a Drive. ¿Vale? Para que podáis. Si queréis. Pues replicar exactamente lo que estamos haciendo aquí. O también podéis coger. En realidad. Al final podéis coger cualquier asset gráfico que queráis. De la tienda de Unity. Porque lo que hacemos aquí. Lo podéis hacer con cualquier otro personaje. Es básicamente coger. En vez de unos sprays y unas animaciones. Coger otros sprays y otras animaciones. En ese sentido. No hay problema. ¿Vale? Pero siempre. Ahí hay un drive que lo tengo. Para que lo uséis. Venga Unity. Carga. Vale. Vale. Esto es de la Store de Unity. ¿Vale? Esto es de la Store de Unity. Este paquetito de 2D. Me viene con el escenario. ¿Vale? El escenario está hecho con el Tilemap de Unity. Que después veréis que es muy sencillo de usar. Porque básicamente es ponerte a coger qué imagen quieres pintar. Y ponerte con un pincel a pintar el escenario. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vale. Esto está cargando. Vale. Para trabajar lo mismo. Lo suyo es usar Prefabs. Sí. Sí. Totalmente. Malvacian. ¿Vale? Entonces vamos a ver el Tilemap. Que es muy sencillo de usar. Y aquí tenemos el Player. El Player. Ah sí. Esto. Lo voy a desconfigurar. Creo que estoy haciendo yo aquí algunas pruebas. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Vale. El Player. Hay varios. Tenéis otra carpeta que es Pizzle Adventure 1. Donde vienen varios personajes. Que no sabía yo cuál usar. Si este de aquí. Estos son los personajes que vienen. Vienen con las animaciones de Idle, Hit, Fall, Double Jump, Jump, Run y Wall Jump. ¿Cuál queréis usar? Vamos a hacer las animaciones. Recordaros. Que las animaciones. Selecciono el GameObject. Que quiero animar. Abro el panel Animation. Y le vamos a dar al botón de Create. Y aquí nos sale el pop-up de Windows para que le digamos que animación queremos, o sea, en que carpeta lo queremos meter. Tenemos ya nuestra carpeta Animations creada. Aquí está la animaciones, mega super animaciones que hicimos para Sonic. Que ya no nos interesa. Y ahora vamos a hacer la de Idle. Que le voy a poner Player Idle. De nombre. Recuerdo que cuando le ponemos el nombre. Hola, Atlán José. Bienvenido. Cuando le ponemos el nombre. Se abre el Timeline. Como hice el último día. Aquí lo que vamos a hacer es meter todos los Sprites. ¿Vale? Selecciono el primero. Presiono Shift. Selecciono el último. Y automáticamente quedan todos entre medio seleccionados. Y los escupo aquí al panel. Al Timeline de la animación. Fijaros como aparece ese más. Indicándome que me va a volcar todos los Sprites sueltos. Y ahí están. Si ahora mismo me lo doy a Play. Pues va un poquito acelerado. El pobre Player. Le vamos a cambiar los samples a yo que sé qué. Aquí que si no sé si hay algún animador en la sala. Que esto lo sepa ver mejor que yo. ¿Qué os parece esto? Muy lento, muy rápido. Está bien. Nunca suelo tener mucho tino para esto. Se me ha quedado el té frío. Lo dejo así. Alguien me da feedback de si lo ve bien. Doce. A ver si lo pongo ahí. Muy lento, ¿no? Un poco más rápido. Hola, está muy guay. Es como si hubiera hecho un Sprint tal vez. Catorce. Vale, bueno. Esto lo podéis... Da igual. Tampoco me preocupa demasiado esta parte. Lo podéis cambiar vosotros en el proyecto, ¿vale? A ver si me acuerdo de subirlo justo cuando acabe el stream. Para que podáis practicar de aquí al miércoles. Vamos a ponerle idle. Vamos a ponerle RAM. La de correr. Entonces, para añadirle una nueva animación. Mejor así, catorce, ¿vale? Pues le vamos a poner a todas las animaciones catorce. Para añadirle una nueva animación. Le doy aquí. Donde ya tenemos la animación que hemos creado. Y Create New Clip. Si voy muy rápido. Me paráis, ¿vale? Como me enrollo muchas veces mucho. Pues... Y quiero... Yo tengo como mi plan para enseñaros. Y estoy viendo que no me va a dar tiempo. Voy ya con el cohete en el culo. Player Run. Vale. Guardar. Y ahora, igual que antes. Fijaros que estas ya vienen separadas. Si os recordáis en la clase anterior. Que estuvimos con el Sonic. Viendo todo esto del Sprite Editor y tal. Fijaros que esto ya viene ya separado, ¿vale? Si desplegamos. Pues aquí están todas las Sprites para correr. Paso. Le voy a meter catorce también. Si le doy a Play. Vale. Vale. Míralo. No me tiene el punto de pivote. Vamos a comprobarlo. Vale. El punto de pivote. Mal. Mal, mal, mal. Lo tiene en mitad del cuerpo. Y esto puede generarnos problemas. Al final se vamos a tener que cambiar. Ya veréis. Vale. Voy a terminar de hacer las animaciones que voy a necesitar por ahora. Que está la de Jump y la de Fall. Están por separados. Porque la de Jump la vamos a hacer. La vamos a usar cuando le damos a saltar. Y vamos con velocidad hacia arriba. Nos estamos moviendo hacia arriba. Fijaros que es un solo Sprite. O sea, no tiene... No se va a ver en movimiento. Vale. Y entonces, el de Fall, el de Caída, lo vamos a usar cuando el personaje ha llegado al punto máximo. Vale. Y ya lo que hace es, ha llegado a la altura máxima con ese salto y empieza a caer. En ese momento vamos a detectar ese cambio en la velocidad. Vale. Y vamos a pasar al Sprite de Caída. Ese Sprite de Caída, ¿cuándo lo vamos a usar también? Lo vamos a usar también, por ejemplo, cuando estemos por aquí caminando y el personaje caiga. Tenemos que detectarlo. Aunque no le haya dado al botón de pulsar, tenemos que detectar cuando el personaje cae para mostrar ese Sprite. Vale. Por eso vamos a hacer dos animaciones. Una de hacia arriba y otra de hacia abajo. Normalmente, el salto no lleva una sola animación de salto, llego hasta arriba y caigo al suelo. No. Siempre van por separado. Hacia arriba y hacia abajo. Y ya nosotros, desde código, le metemos ese hacia arriba hasta qué punto va a llegar, dependiendo de cuánto impulso le demos al Regist Body. ¿Vale? Mi edad es infinita. Infinito. El mío es infinito por cuatro. Pues sí, tío. Somos infinitos. Vale. Entonces, voy a hacer esas dos animaciones. ¿Vale? Voy a crear player. Jump. Vale. Player Jump, como fijaros, como podéis ver, pues solo tiene un Sprite y ya está. Si le das a Play, pues eso es lo que se va a mostrar. No hay más. Y vamos a hacer la otra, que es Player Fall. Se me ha ido Fall. Player Fall. Y va a ser la caída. Y si le damos a Play, pues ahí está cayendo. ¿Vale? Perfecto. Vale. Genial. Genial. Y ahora, si selecciono el Player y le doy al Animator, fijaros que al hacer las animaciones, automáticamente el Player, el GameObject que yo estoy animando, se le ha añadido el componente Animator con el Controller Animator. Con el Player, ¿vale? Que este es el Control Animator. Automáticamente eso lo ha añadido. Y también se han añadido las animaciones que hemos hecho. Podéis fijaros aquí que tenemos Player Header, Player Run, Player Jump y Player Fall. Las cuatro animaciones que hemos hecho. La que está, esta es el Animator, que recuerdo que es la máquina de estados. Cada estado es una animación y aquí lo que nosotros hacemos en esta máquina de estado es tener diferentes animaciones que son diferentes estados y vamos a hacer las transiciones entre las animaciones. Dependiendo del estado en el que esté el personaje. Esta en naranja significa que es la que se va a reproducir por defecto. Es decir, si yo le doy a Play, el personaje... Ah, mira, está ahí aprendiendo con sus cosas. El personaje me la va a reproducir por defecto en Loop. ¿Vale? Todas las animaciones que hemos creado están en Loop. Efectivamente. Sí, Player Run, Player Jump y Player Fall. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Pues ahora, sin más dilación, vamos a programar un poco. Aunque ahora tendremos que volver aquí. Bueno, espera. Antes de irnos, esto lo vamos a necesitar. Vamos a meterle un Rigid Body 2D. Tened cuidado. A mí a veces me pasa también que le empiezo a meter el Rigid Body normal. Bueno, normal. El de 3D. Fijaros que le hayáis metido el de 2D. Y le voy a meter un Box Collider 2D. Y este Box Collider 2D lo podemos ajustar un poco. Para que quede mejor. Si le dais aquí a... Para ajustar el Collider, podéis hacerlo de varias formas. Tenéis aquí Offset y Size. Y podéis ajustarlo. Poniendo aquí los diferentes valores. ¿Vale? O si le dais aquí a Edit Collider. Al botoncillo este que aparece aquí. Pues podéis vosotros mismos y vosotras en Isnaz. Ajustar esto un poco. No se ve. Creo que no se ve muy bien. Bueno, es igual. Ahí. Y entonces ajusto un poco el Collider. Vale. Guay. Vamos a... Mira, voy a meter en Sprites. Voy a meter en Sprites las carpetas Pixel Adventure, Neandots y Tuku of Forest. Que son todos los Sprites que tenemos en el proyecto por tener esto ordenado de primera hora. Que si no después se nos va de madre. Lo voy a meter en la carpeta Sprites. Así está mucho más ordenado. Ya sabéis que tenéis que intentar hacer los proyectos ordenados. Y ahora vamos a crear una nueva carpeta. Se va a llamar Scripts. Voy a crear dentro otra carpeta. Que le voy a llamar Player. Y aquí van a ir las clases a Social Player. Y aquí le vamos a meter C-Share Script. Player 2D Controller. Vamos allá. Y ahora doble clic, doble clic. Vamos a hacer lo más básico. Que es movimiento izquierda y derecha. Vale. Vamos a empezar poniendo una variable pública. Pública significa que puedo editarla. Puedo darle valor, cambiarle valor en el editor de Unity. Es decir, aquí. Y que es accesible desde otro script. Vale. Ahí. Y ahora me acabo de acordar que dije que íbamos a dar los atributos. Y no los he explicado todavía. Bueno. Después. Mañana. El próximo día. Vale. Entonces. Pública es que se puede editar desde Unity. Y que se puede acceder desde otro script. En los dos juegos anteriores hicimos lo de comunicarnos entre scripts. Vale. Desde una clase me comunico con otra. Y puedo llamar a una función que está en esa otra clase. O editar los valores de la variable. Vale. Por eso. La chifra no es pública ahora. Porque es más cómodo para editarlo desde Unity. Vale. Vamos a meterle. Una aceleración. Vale. Estoy cogiendo velocidad. Aceleración. Voy a poner aquí comentarios de esta es la velocidad a la que se mueve el player. Pero me parece tan obvio. Que no voy a poner los comentarios. Yo normalmente pongo comentarios. Así después cuando cojáis el proyecto. Pues sabéis que estoy haciendo en cada línea. Vamos a poner el awake. Twitch esta mañana. Hola Ricardo. Venga. Caste. 117. Cuando quieras. Vale. Entonces. Sabéis que las referencias. Las solemos hacer en la web. La referencia es. Que tengo mi variable. Aquí he metido dos variables públicas. Tipo float. Float. Que son números con decimales. 1,2. Menos 3,2. Números reales. Y tengo otra variable. Que va a hacer referencia al componente. Rigipody. 2D. De el player. Entonces. Esa referencia a los componentes. La sabemos hacer en el awake. Recuerdo que el orden de ejecuciones. Primero el awake. Después el start. Y ya después se va para el update. Entonces aquí. Voy a hacer esa referencia. Que sería. Rigipody. 2D. Igual a. Get component. Vale. Entonces. Aquí estoy haciendo referencia. A ese. Componente. Rigipody. Vale. Vale. En el start. Creo que no voy a querer meter nada. Y ahora. En el update. Vamos a. Meter el input. ¿Cómo vamos a manejar? A tope con los juegos. A tope. A tope con los juegos. Juegos pato. A tope. Eh. Venga. Sigo. Que me enrollo demasiado. Vale. Entonces. Tenemos. Eh. Voy a recoger los input. Del player. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh. Las teclas AD. Para mover la izquierda o derecha. Y el espacio para saltar. Si queréis. También le podríamos meter. Un mando de Xbox. O play. Para que funcionase. Y es realmente sencillo. Vale. Aquí tenemos. Aquí tenemos input. La clase input de Unity. Que recoge el input. Del usuario. O sea. Por teclado. O por. O por. Mando. Lo que sea. Vale. Entonces. Tenemos el get assist. Y el get assist raw. Estos son. Las dos formas diferentes. Vale. Esto de aquí de horizontal. Hace referencia. Vale. Si vais a edit. Eh. Project setting. En. 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 Input manager. Esto. De hecho. Tengo pendiente. Ver el nuevo sistema de input de Unity. Para. Para. Para verlo yo. Y para explicarlo a vosotros. Ahora. Tengo como un talk. Que cada vez que veo que Unity ha sacado algo. Es como. Que guay. Esto lo podría explicar. Se me va la obra ya. Poniendo lista de contenidos que enseñar. Entonces. Aquí. En el input manager. Tenéis los diferentes axis. Carchedon. Carchedon. O carchedon. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenida al canal de creación de videojuegos. Hasta el infinito. Y más allá. En el axis. En el input manager. Este axis. Que nosotros estamos llamando de aquí. Que pone horizontal. Cuando nosotros. Decimos el horizontal. El horizontal es este. Este es el mapeo. De teclas del horizontal. Por eso. Digo que vamos a mover personajes. Con las teclas AD. ¿Vale? Porque aquí están. Las teclas D. O las flechas. Izquierda. Derecha. Y esto del gravity. Death. Insensiv. Insensiv. Ya lo veremos. Pero bueno. Son unos parámetros. Para. Hasta que punto. Van a responder. Ese movimiento. A los inputs. Esto sobre todo. Tiene más sentido. En los joystick. En los mandos. Pero bueno. Ya lo veremos. ¿Vale? Entonces. Cuando yo estoy haciendo este horizontal. Esto significa que. Si no estoy pulsando. Ni la tecla A. Ni la tecla B. Si no las estoy pulsando. Esa H. Va a valer cero. Porque esto. Me va a devolver un cero. Y significa que. El usuario. El player. No está. Tocando ninguna tecla. Si pulso la tecla D. Significa que. Me voy a mover. Hacia la derecha. Y esto me va a devolver un uno. Y si pulso la tecla A. Significa. Me estoy volviendo hacia la izquierda. Me estoy moviendo hacia la izquierda. Y me va a devolver un menos uno. Este error. Lo que significa. Es que. Esto va a devolver un menos uno. Un cero. O un uno. Y si le quitáis el roll. Lo dejáis así. Solamente con Get Ashes. Significa que va a devolver valores comprendidos. Entre menos uno. Y uno. No go. Trece. Muchísimas gracias por el polo. Bienvenido al canal. De creación de videojuegos. Entonces. Dependiendo de si queréis. Que en cuanto pulséis la tecla. El personaje se mueva. A velocidad máxima. O empieza a coger velocidad. Hasta que llegues a velocidad máxima. Tenéis que usar uno u otro. El roll. El feeling que os va a dar. Es que en cuanto pulse la tecla. El personaje. Se va a mover. A velocidad máxima. ¿Vale? Y el axis. Es que empieza a coger valores. Este axis. Es. Tu pulsa en la tecla B. Y esto empezará a coger valores de cero. Cero coma uno. Cero coma dos. Bla 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 bla. Hasta que llegue a uno. ¿Vale? Esta es la diferencia de los axis. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer aquí. Vale. Vamos a hacer aquí. Mira. Le vamos a meter aquí. Header. ¿Vale? Esto es. Velocity. Velocity. ¿Vale? Esto. Entonces. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Porque. Vamos a hacer las cosas ordenadas. Ordenadas. Voy a meter aquí. Voy a ir a mi player. Mi player. Le voy a añadir el componente. ¿Vale? Fijaros que al final. El script. La clase de programación. No deja de ser. Otro componente que le estamos añadiendo. ¿Cómo eliges el tiempo que tarda? Eso es. En los parámetros. Eso de depth y sensitivity. Y no sé qué. Que he dicho antes. Pues de eso. Eso influye. Si usas el getasis. A la hora de cómo. Se va. A cambiar ese parámetro. De 0 a 1. No lo ha pasado antes. Vale. Entonces. Fijaros como este velocity de aquí. Hola. Shak. Es este de aquí. Este header. ¿Esto para qué sirve? Para tener las variables. Del editor de Unity. Ordenadas. Siempre aquí. En este canal. Vamos a intentar ser muy ordenados. Y ahora aquí tengo. Speed y acceleration. Que son las dos variables. Que vamos a usar ahora. Para darle. Velocidad y movimiento lateral. Al personaje. Muy bien. Voy a. Voy a. Poner aquí. Otra variable. Que. Va a ser. Un vector 2. Que le vamos a llamar. Target. Velocity. Vale. Ahora veréis. Para qué lo vamos a usar. Que es. La velocidad. A la que yo. Me quiero mover. Hace poco. Empecé a usar. Heaters. Muy bien. Es salud. Es salud. Sí, sí, sí. Y entonces. Aquí vamos a usar. Un vector 2. Recuerdo. Que. Aunque estemos. Y aunque usemos. Vector 2. Que solamente son. En dos dimensiones. X y. Esto no deja de ser. Aquí. Ahí sigue habiendo. Otras dimensiones. Y de hecho. El eje Z. Sigue estando. Vale. El. El. Gain Object. El. Transport del. Gain Object. Tiene. 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 No que no lo tenga. Vale. Lo recuerdo. Por. Por si genera. Un poco de. De confusión. Bitlexu dice. La programación. Es copiar y pegar. En cada pantalla. ¿No? Lo haces una vez. Y luego. Simplemente. Lo copias. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Normalmente. Bueno. A ver. Hay cosas que son básicas. Que puedes copiar entre proyectos. Más o menos. Al final te terminas haciendo una tool. O una herramienta. Pero. Lo. Suele ser más. Como dices. Lantar. Vomitar código. Y después ordenar código. A que el monigote siempre hace lo mismo. Ah. Vale. Vale. Te estás refiriendo en. Por pantallas. ¿Verdad? Nosotros lo que vamos a hacer. Con el player. Claro. Bueno. Sí. Si quisieses. Pasarte justamente. Esta configuración. A otro proyecto de Unity. Sí que podrías copiar y pegar el código. Pero normalmente. Sí. A lo mejor no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿No? De Bill Rurick. Sí. No sé si entendió bien tu pregunta. Se va asociado a él siempre. Claro. El código del player. Es este de aquí. Es. La clase. El script. Player. Dos descontrollers. Que es un componente. De este. Deinobjet. Del componente player. Entonces va siempre asociado con él. Efectivamente. Vamos a hacer. El vector. El vector 2. Target. Velocity. Que va a ser la velocidad. A la que yo. El goal de velocidad. La que quiero mover el personaje. ¿Vale? La velocidad target. Y esta. Va a ser. Target. Velocity. Va a ser igual a. New vector 2. ¿Cómo lleváis los vectores? Sabéis lo que son. ¿No? A ver. Este es un vector 2. Por lo cual. Con lo cual. Solo tiene. Dos. Coordenadas. X y Z. En la coordenada. X. ¿Qué voy a poner? La coordenada. X. Es la del movimiento. Bien. Mientras. Lo de los virus. A ver. A ver. A ver. A ver. Te voy a terminar esto. Y ahora os enseño una cosa. La de los. Ay. Vale. Entonces. Target. Velocity. Es un vector 2. Nuestro player. Se puede mover. Vamos a. Vamos a obviar el eje Z. Que es de profundidad. Vamos a obviarlo por un momento. Nos podemos mover. En horizontal. Y en. Vertical. El movimiento vertical. Lo vamos a hacer a través del salto. Y va a ser. Vamos a. A coger el rig body. Y vamos a. A hacer un. Un add force. Vale. Y el movimiento horizontal. Eh. Lo estamos haciendo con este input. Y lo vamos a. A. A hacer también. Con un rig body. Pero a través de esta vector 2. Target. Velocity. Ok. Entonces. En el eje X. Para mover el personaje. Que tengo que tener en cuenta. Primero. Tengo que tener en cuenta. Esta H. Que es el input. Que es lo que me está diciendo. Si el personaje se va a mover o no. Porque esto. Se va a multiplicar. Lord. Farto. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal. De creación de videojuegos. Está infinito y más allá. Esto lo voy a multiplicar. Por la velocidad. Entonces. Si no estoy. Pulsando ninguna tecla. H por cero. O sea. H será cero. Y cero por speed. Pues no se va a mover. Vale. Ahora vamos a ver. Cómo vamos a hacer movimiento. En principio. Ahí. En esa velocidad. A la que yo quiero llegar. Pongo H por speed. Ok. Vale. Esa speed. Pues va a ser la velocidad máxima. A la que se va a mover el personaje. Y en el eje Y. Pues mira. En el eje Y. No lo quiero tocar. Vale. En el eje Y. RG. Vale. Punto. Esto de aquí. Lo que significa es. Que la velocidad que lleve en el eje Y. Pues la que sea. Lo que hace ese RG 2D. Es. Accedo al componente Rigid Body. 2D. Que tiene el player. A el vector. Velocidad. Porque la velocidad es un vector. Y accedo a la componente Y. Que es la componente vertical. Y no la muevo. No la toco. Aquí. Esto significa. De mira. No. No. Ahí le voy a meter la velocidad que lleve el player. Me da igual que es. Porque. El movimiento vertical. Lo voy a gestionar con el salto. Voy a ponerlo aquí comentado. Vale. En plan. El eje X. El eje X. Del Target Velocity. Va a ser. Input. O sea. El H. H. Que es el input. Por la velocidad. RINDOP. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido al canal de creación de videojuegos. El eje Y. No lo toco. No lo toco. Le digo que. Siga. A la velocidad. Que. Tenía. En ese eje. O sea. Me da igual que. Me da igual que velocidad lleva. No. No quiero tocar. Te es como. Muy bien. Ya está. Quédate ahí. Vale. Entonces. Aquí tengo. El input. Y tengo. La velocidad. A la que. Quiero ir. Y ahora vamos a hacer. Un movimiento. Suave del personaje. A través del rigidbody. Como lo voy a hacer. A través del rigidbody. Necesito usar el fix update. ¿Por qué? Porque. El update. Se llama. Una vez por frame. Es decir. Un montón de veces por segundo. Esto que escuchamos. De un juego. Va a 30 fps. 60 fps. Que bajada de frames. Ha tenido. Pues entonces. Este update. Se va a ejecutar. Una vez por frame. Es decir. Esto de aquí. Lo está leyendo. Continuamente. Un montón de veces por segundo. Vale. Y el fix update. Es un update especial. Que se ejecuta. Cada. En principio. 0,02 segundos. Ese 0,02. Lo podemos cambiar. Vale. Pero por defecto. Unity ejecuta. Fix update. 0,02 segundos. Significa. Que. La ejecución. Del update. Y el tiempo. Entre update. Es decir. Cuando se sale del update. Pasa un poquititillo de tiempo. Y en el siguiente frame. Vuelve a leer el update. No es constante. Depende. De la máquina. Que se esté ejecutando. O sea. Depende del ordenador. Depende de como de cargadito. Lleves el ordenador. En ese momento. Entonces. Ahí. No tiene. Una. Lectura estable. Digamos. Ese tiempo. Entre update. No es estable. Y depende. De la máquina. Donde se esté ejecutando. Que pasa. Cuando queremos mover. A un personaje. Con físicas. Que se hace. En el fix update. Se hace. En el fix update. Porque las llamadas. Entre fix update. Es constante. Y no. Depende. De la máquina. Donde se esté ejecutando. El ordenador. Primero. Vas a evitar. Que el personaje. Haga cosas raras. En el movimiento. Porque las llamadas. Entre update. No es constante. Y segundo. Intentar mover un personaje. Por físicas. En el update. Es mucho más costoso. Desde un punto de vista. De optimización. Que hacerlo en el fix. Entonces. Yo. En el update. Estoy. Leyendo el input. Y calculando. Mi target velocity. Y en el fix. Voy a hacer el movimiento. Del personaje. Porque estoy haciendo. En el update. La recogida. De input. Y calculando. Ese target velocity. Porque si le hago. Si lo hago. En el fix update. La recogida de inputs. Corro. El riesgo. De que. En algún frame. No me lea. Vale. Como ya he dicho. El update. Va por frames. No me lea. Ese input. No lo detecte. Y eso va a hacer. Como si yo. No hubiese pulsado. El botón. En resumen. En el update. Por ahí. Puse el otro día. Un. Una imagen. En el update. Va siempre. Los inputs. Y la actualización. De variables. Vale. Ahí. Esto. Por norma. Va siempre. En el update. Porque. Va una vez por frame. Y se está leyendo constantemente. Y en el fix. Solemos meter. Los movimientos. Que hacemos. Por físicas. Entonces. Vamos a mover al personaje. Que llevamos aquí. Un rollo. Todo esto. Para que. Entendáis. Más o menos. Lo que estamos haciendo. Esto de. New vector 2. Vale. Como le estoy dando. A target velocity. Es un vector 2. Y le estoy dando valor. Pues hay que poner. New vector 2. Paréntesis. Y aquí va separado de cómo. Vale. Eje X. Y eje Y. Vale. Y ahora. Vamos a hacer el movimiento. Le voy a decir. Que la velocidad. Que lleva el rigid body. Vale. Ese velocity. Es. Un. El vector. Velocidad. Del rigid body. Que me estáis. Ah. Pues 50 por 30. Ahí tenéis la imagen. Ah. Vale. Thank you. El Rurik. El fix. Se ejecuta. Cada 0,02 segundos. O lo que sea. Lo podéis cambiar aquí. Que el otro día. El rocío. Aquí. En time. Fix. Time. Step. Vale. Podéis cambiarlo. Ah. Bueno. Y el time. Es que. Todavía no hemos hecho un pause. Vale. Entonces. Vamos a mover ya el personaje. Sin más dilación. Vamos a hacer. Smooth Dump. Y ahora voy a abrir aquí. Dame un momento. Que siempre me gusta. Abrir. La. Siempre me gusta abrir. El scripting API de Unity. Es muy buena práctica. O a mí me lo parece. Esta es la biblia de Unity. Entonces. Aquí. Suele venir. Un montón de ejemplos. De cada cosa. Clase. Función. O lo que sea. Que vayáis a usar. Y es algo que yo estoy. Constantemente. Mirando. Siempre que. La promo. Slantar. Ha salido ahí de fondo. Todavía la promo. De el Redentic. Uno que es. Para los. No sé si seguís. Slantar. Bye. 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 Bye.